Es nuestro compañero de tribunales que nos ayuda a seguir el caso Negreira y que tiene información importante para explicar a esta hora. Martí, lo primero, ¿qué busca la Guardia Civil en estos registros en la sede de la Federación? Pues este registro en la Federación en parte se da porque el juez que instruye la causa, el juez Joaquín Aguirre del juzgado número de una instrucción, que es el que está investigando e intentando recabar todos los indicios de la causa, no se fía mucho de la Federación. Bueno, ya había contado, o fuentes judiciales cuentan que el juez ha perdido la confianza en la Federación porque en ocasiones en que ha pedido documentación cree que la documentación que le ha llegado no es fiel o que ha podido ser modificada o que no está toda la documentación que había. En base a esto ha decidido pedir a la Guardia Civil, que es la Policía Judicial que se está encargando de la investigación, que haya entrado hoy, por sorpresa, en la sede de la Federación y por consecuencia del CTA, que está en la misma sede. Sí, el CTA es el Comité Técnico de Árbitros. Correcto, para recabar una serie de documentación que él cree que es importante para la causa. En concreto, lo que quiere buscar son actas de reuniones de la Junta del Comité Técnico de Árbitros, donde Negreira en principio se reunía semanalmente con sus subordinados para decidir puntuar a los árbitros y establecer una lista, un ranking de árbitros, conforme al cual se decidía qué árbitros pitaban qué partidos o qué árbitros pitaban partidos internacionales. Entonces, el juez no termina de fiarse de cuál era exactamente la función o las competencias que tenía Enrique Negreira y por eso quiere esas actas para, a través de lo que ponga en esas reuniones que hacía Enrique Negreira, saber exactamente cuál era su papel en el Comité Técnico de Árbitros. Porque lo que ha dicho hasta ahora la Federación es que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros era una figura representativa que no tenía atribuciones ejecutivas, es decir, que servía para figurar, pero que no tenía capacidad de mando. Y eso el juez no se lo cree. No se lo cree. ¿Me está convencido? ¿Cree que los indicios que tiene hasta ahora le llevan a pensar que realmente Enrique Negreira tenía una capacidad ejecutiva de verdad de decidir las puntuaciones de los árbitros o por lo menos de influir de tal forma que su decisión era relevante para decidir la puntuación de un árbitro y luego la clasificación para entendernos de los árbitros que estaban más arriba y los que estaban más abajo? Eso por un lado. Por otro, ya explicamos hace unas semanas en la cadena SER que posiblemente en esta causa se añadiría un nuevo tipo penal. Y es lo que ha pasado hoy. Me pongo las gafas que si no me cuesta. Porque ya sabéis que se investiga por corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental a una serie de personas por el caso Negreira. Pero aquí tengo un auto de 21 páginas. Un auto de 21 páginas donde el juez explica que a partir de hoy Martí se va a investigar también a varias personas en esta causa por cohecho. Por cohecho, exacto. Cohecho es soborno, ¿no? Cohecho es soborno, exacto. A ver si sin aburrir a la gente podemos intentar ser un poco didácticos. Como la gente se habrá recordado, si no se lo contamos, hace unos meses la Fiscalía estuvo investigando el caso y puso una querella en el mes de marzo contra el Barça y contra los presidentes que estuvieron en la época en que se hicieron estos pagos, de 2001 a 2018, por tres delitos. La Fiscalía, después de tener todos los indicios que recabó, dijo que aquí se han cometido tres delitos. Corrupción deportiva en los negocios, falsedad documental y administración desleal. Esa querella le llega el juez y el juez abre una investigación en base a estos tres delitos. Y, pues, provisionalmente, atribuyo a los investigados estos tres delitos. Enrique Zenerera, padre, Enrique Zenerera, hijo, el Barça y los expresidentes José María Bartomeu y Sandra Rosel y otros directivos del Barça. Pero el juez ha ido avanzando en la investigación, pidiendo otras diligentes de investigación, ha recabado otros indicios y, en base a ello, hoy dice, vale, hay otro delito. Yo no creo que haya tanto corrupción deportiva en los negocios, que es un delito que, para entendernos, cometen dos particulares, dos empresas, dos personas, que se ponen de acuerdo para, a través de una corrupción, de un pago, adulterar el mercado. Yo qué sé, un cliente que le paga a un empresario para que le beneficie. Esto es importante. El juez no ve tan claro este delito como sí lo ve la Fiscalía. Exacto. La Fiscalía cree que, en este caso, se ha producido un delito de corrupción en los negocios entre dos particulares. El Barça, un particular. El CTA, el Comité Técnico de Árbitros, otro particular. El Barcelona le habría pagado unas cantidades al Comité Técnico de Árbitros para que adulterara, en este caso, una competición. Pero el juez dice, no, no, es que el Comité Técnico de Árbitros, que, como habéis dicho antes, depende de la federación, en realidad es una entidad privada, pero de derecho público, de utilidad pública. Y él, en este auto que acabas de mostrar a la gente, que es un auto, es una notificación que se envía a las partes. En este caso, pues a todos los, al Barça, a Enriquez Negreira y a todas las partes que están impersonadas en la liga. Esto se puede enseñar, ¿no? Eso se puede enseñar, correcto, sí, sí. Bueno, a ver si me he liado. El juez les notifica. Es por si la gente tiene curiosidad para ver cómo es un auto judicial. Son 20 páginas en las que el juez argumenta por qué él dice, bueno, pues a partir de ahora añado otro delito más a la investigación. No sé si habías visto algo así, Ada y Benítez. Ha hecho una cara de... Ha hecho una cara como que sí, ¿eh? No, nunca. Aquí está un cuadrante con los pagos, ¿ves? Sí, 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 sí. Es muy bestia esto. A ver que yo no... Sí, eso es lo que decíamos. El juez dice, pues a partir de ahora investigo. Ok. Aquí insiste en que cualquier investigación es provisional. Por lo tanto, luego veremos qué es lo que llega a juicio. Pero de momento se añade a la investigación un delito de cohecho. Que como tú decías antes, en palabras llanas es un soborno. Entendiendo que el Barça habría pagado a Enrique Znegreira, pues en este caso el juez interpreta que funcionaría como un funcionario público, un dinero para que adulterara una competición, en este caso la Liga Española. La principal consecuencia que acarrea este cambio en la investigación, esta incorporación del cohecho, es que si esto terminara en juicio, si al final el Barça y los acusados fueran a juicio por cohecho, este juicio se haría con un jurado popular. Esto igual la gente lo ha visto en las películas, esta gente que se pone en unos bancos elegidos al azar para decidir finalmente el veredicto. Y normalmente en España y en la mayoría de países occidentales se utiliza para los juicios de asesinato, para que no sea el juez sino nueve personas elegidas de la calle. ¿Me estás diciendo que el caso Negreira puede terminar juzgándose con jurado popular? Correcto, sí, sí, eso es. ¿Cuántos tíos? Nueve, nueve. ¿Nueve personas? Siempre un número impar. ¿Podrían ser cinco del Barça y cuatro del Madrid? Como le toque a Roncero, verás. No, Roncero, salvo que esté empadronado en Barcelona, no podría ser elegido porque se coge el padrón de la revolución. Está ahora Cristóbal pidiendo turno para ser voluntario para el jurado. Eso por si la gente no lo sabe, se elige el azar cuando hay un jurado, se coge el padrón municipal. Padrón de la zona. Hay un programa que elija 30 personas al azar, esas 30 personas tienen que presentarse el día del juicio y todas las partes, la acusación y la defensa, los abogados y la fiscalía, hacen preguntas a estas 30 personas para poder elegir cuáles creen que son. Pero preguntas como que ¿usted cree que el Barça compró árbitros? Por ejemplo, en un caso de asesinato, si por ejemplo… ¿O realmente ha comprado más árbitros el Madrid? ¿Puede preguntar eso? Claro, el fiscal puede preguntar lo que quiera. ¿Usted tiene simpatía por el Barça? ¿Usted qué piensa de los astros? Pero esas preguntas iniciales son para hacer una criba de quedarse con el jurado. Te pueden preguntar cuántos hijos tienes o si vas mucho al Barça. Si a Cristóbal le toca el sorteo, queda afuera cuando le pregunten a quién puede ser el Barça. Cada una de las partes tiene X vetos. Cae el 30, Cae. Este no me gusta porque le veo demasiado madridica, pues este vetado. Hasta que quedan 9, siempre un número impar para que cuando haya que tomar un veredicto, si se toma por unanimidad mejor, pero por si no hubiera unanimidad, que siempre haya una votación que esté decatada hacia un lado. En este caso 5-4 si hubiera división de opiniones. Pues esto es lo que está pasando a esta hora, mientras emitimos el Bar, registro de la Guardia Civil en la sede de la Federación Española de Fútbol, y nuevo tipo penal que imputa el juez que instruye esta causa, el caso Negreira, por cohecho, que es soborno, entiende que Negreira puede ser considerado un funcionario público, y mantiene las imputaciones a los expresidentes, José María Bartomeu y San Rosé. De momento, Joan Laporta queda fuera de esta causa. Correcto, de momento Joan Laporta queda fuera, pero fuentes judiciales nos apuntan que en la mente del juez o en los esquemas que tiene el juez, todavía no queda excluido del todo la posibilidad de que haciendo los cálculos de la prescripción del delito, Joan Laporta pueda llegar a estar investigado en la causa. Lo ampliaremos en la radio a lo largo del día en la antena de la cadena SER. Muchas gracias Martín. A vosotros. Tómate un vasito de agua. Me voy a tomar porque me he quedado reseco. Sí, porque es verdad que el tema tiene tela.